¿Qué tal amigos de Mr. Barbas? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal preferido, Mr. Barbas Kitchen y en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa short rib al estilo tomahawk y obviamente con una salsa exquisita de tuétanos, así es que quédate aquí conmigo y no te pierdas de ningún ingrediente y no olvides suscribirte a mi canal y me dejes por ahí un buen comentario y de dónde nos escribes, así es que ni más ni más, vamos a darle. Bien amigos, vamos a comenzar nuestra deliciosa receta, aquí tenemos ya nuestras costillas de short rib nada más de bien carnositas, vamos a convertirlas en unas deliciosas tomahawk de short rib y obviamente con una salsita también de tuétanos que tenemos por este lado y para eso vamos a necesitar unos cuchillos muy bien afilados que nos mandan nuestros amigos de Bergner de la línea Vida nada más que chulada de cuchillos, vamos a utilizar uno de ellos y también obviamente el de Chef para que lo sigas ahí en tus redes sociales las baterías de marca Bergner son unas baterías de muy buena calidad y pues tienen estos tipos de accesorios también como esta tablita de la marca Bergner vamos a trabajar con ella, lo que vamos a hacer es nuestra costilla de short rib vamos a empezar de la parte más delgada a la parte más gruesa vamos a empezar a cortar sobre el hueso para que nos quede un tipo tomahawk y obviamente vamos a estar utilizando un poquito de este hilo para cocinar y vamos a comenzar con mucho cuidado vamos a ver todo sobre el hueso así que de esta manera para poder llegar a la carne aquí vamos a quitarle un poquito de grasa ahí está este lado el chiste es que quede limpia nuestro hueso así de esta manera esta grasita la podemos utilizar para una rica salsa borracha y este pellejito de aquí lo vamos a retirar el chiste aquí es dejar el hueso lo más limpio que se pueda para poder llegar a darle esa forma que tienen los los tomahawk toda esta carnita no se desperdicia como les digo vamos a tratar de buscar short rib así que tengan un poco de carne para poder hacer esto esto es lo que buscamos que se haga un pollito aquí bien vamos a continuar cortándolo de esta manera y vamos a estar enrollándolo aquí la carne vamos a quitarle esta grasita de aquí que no nos sirve y ya de esta manera vamos a ir dándole forma a nuestro nuestro tomahawk estos los encontré muy pequeñitos pero aquí se trata de darle la forma así con con el cordón para que no se nos deforme vamos a cortarle aquí y de esta manera vamos a darle la forma del llamado tomahawk así de esta manera y nos queda así obviamente vamos a hacer más prolijos aquí en esto quitarle todo el exceso de grasa del hueso continuamos con todas estas costillas más adelante vamos a cortarle también este exceso de carne lo ponemos aquí adentro y vamos a hacer nuestro envolverlo aquí como les digo con este hilo vamos a ayudarnos para que le dé esa forma así de esta manera bien amigos pues ya quedaron ya nuestros tomahawk de short reed vamos a ponerle un poquito de sal de grano o sal de mar de nuestros amigos de carbón el barbón también tienen diferentes sazonadores y vamos a estar sazonándolos solamente con sal y pimienta de por todos lados vamos a ponerle su sal y pimienta y vamos a ponerle un poquito de pimienta recién molida que tenemos por acá de esta manera y ya ahorita vamos a estar ya prendiendo nuestra nuestra lumbre obviamente con nuestro nuestro carbón de el barbón para que lo sigan también en sus redes sociales carbón el barbón 100% mezquite así está bien de esta manera y ahorita vamos ya a poner también nuestros tuétanos ahí al asador así es que vamos por una buena cerveza y vamos al asador a hacer lumbre vámonos bien amigos estas son las tres cosas esenciales que no deben faltar en tu parrilla el carbón obviamente el barbón 100% mezquite un buen iniciador de fuego de nuestros amigos de Coco Boom para que también lo sigan en sus redes sociales y obviamente también este dispositivo para que no se te apague nunca la lumbre nuestros amigos de Brutal Barbecue en su presentación de este producto maravilloso que es el FireWarp ahorita van a ver su función y por lo pronto vamos a agarrar una bombilla recuerden que esta está hecha a base de coco natural y esto va a estar encendido durante 20 a 25 minutos el tiempo suficiente para que nosotros prendamos nuestro carbón ya que se consume la mecha vamos a esperar un par de minutos para poder ya poner vaciar ahí ya nuestro nuestro carbón lo acomodamos aquí y obviamente ponemos nuestro nuestro FireWarp que es totalmente inrompible de de un acero vaciado y obviamente no le va a pasar nada vamos a esperar un par de minutos para que agarre bien nuestro iniciador de fuego y ya le vamos a poner ya nuestro carbón 100% mezquite de el carbón el barbón continuamos bien amigos como ustedes pueden apreciar ya nuestro coco boom ya prendió y es hora de poner ya nuestro carbón y de esta manera ya por aquí donde va a entrar por el pabellón va a entrar el oxígeno y de esta manera no se nos va a apagar la lumbre y vamos a seguir disfrutando de nuestra carne asada o lo que estamos haciendo de aquel lado mientras nuestro carbón prende solito sin echarle nada de aire bien amigos pues vamos a poner ya nuestros tomahop de short rib vamos a darles una sellada a cada uno de ellos por todos lados así de esta manera y más adelante ya que estén sellados vamos a pasarlo de manera a fuego indirecto de este lado durante 45 minutos para que ya estén listas y también por supuesto vamos a ir poniendo ya nuestros nuestros tuétanos azar estos los vamos a sacar un poquito antes porque estos van a estar más rápido y al rato te voy a enseñar cómo se va a hacer la salsita que le vamos a echar a estos riquísimos tomahawk de short rib continuamos bien amigos pues ya quedaron ya bien selladas nuestras nuestros tomahawk de ribeye de short rib vamos a ponerlos de este lado de fuego a fuego indirecto y aquí van a estar permaneciendo más o menos alrededor de 45 minutos vamos a ponerlos de este lado así que no les no les pegue tanto el fuego y vamos a tapar nuestro asador y nos vemos en 45 minutos ya retiramos nuestros 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 huesitos de tuétano porque mientras está esto ahorita vamos a preparar ya nuestra salsita para que el complemento para nuestros nuestros mini tomahawk continuamos bien amigos pues vamos a a vaciar aquí ya nuestros tuétanos de esta manera vamos a hacer esta deliciosa salsa de tuétanos lleno de una cuchara así es una ollita de hierro que vamos a estar poniendo ya cuando salgan nuestras nuestras costillas este vamos a ponerle un poquito de sal nada más un poquito porque le pusimos al principio vamos a ponerle también un poquito de chile quebrado vamos a quitarle este de aquí para una media cucharadita que pique un poquito un poquito también media cucharadita más o menos de perejil media cucharadita de ajo granulado un poquito de pimienta un poco y un poquito de limón chorrito de limón y una pizquita de queso de queso un poquito de queso así de esta manera y vamos a rayarle por último un poquito de queso parmesano y esto lo vamos a estar llevando a nuestras grasas y el último lo vamos a servir con nuestras costillas tomahawk de short rib bien amigos pues ya está listo nuestros costillas de short rib estilo tomahawk nada más que chulada de piezas y vamos a meter por mientras unos 5 minutos a que gratine nuestra salsa de queso con tuétano y obviamente vamos a estar reservando nuestros huesos porque aquí vamos a a vaciar nuestra nuestra salsa de queso y vamos a reservar ya vamos a quitarle ya el cordón de estos de estos hermosos tomahawk y vamos allá a la mesa a degustar con una deliciosa cerveza ya tenemos listo aquí ya nuestras nuestras costillas de short rib tomahawk y vamos a disfrutarlo por suavemente con una buena cerveza argentina y vamos a degustar una de ellas no olviden suscribirse a mi canal y me dejen por ahí un buen comentario esta salsita que tenemos aquí de tuétanos con queso la verdad le va a dar un sabor exquisito a nuestros tomahawk vamos a regresarlos como les digo a estos huesitos nuevamente y los podemos servir de esta manera se me está haciendo agua a la boca así les podemos servir de esta manera y podemos poner uno por acá vamos así cruzaditos y obviamente disfrutarlo de una buena cerveza vamos a vamos a tener déjame traigo una una tortillita para darnos un taquito entonces vamos a agarrar un poquito de nuestra salsa de queso con tuétano vean nada más que delicia y vamos a agarrar vamos a ponerle a este lado una de nuestras costillas vean nada más también suavecitas vamos a cortar vamos a cortar aquí con esta esta hacha y no le podemos hacer el feo a esta a este huesito mmm la verdad está riquísimo y miren la carnita deliciosa bien espero que les haya gustado esta deliciosa receta y pues a darle mmm 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 deliciosa nos vemos en la próxima y salud adiós y y la la y y y la